Todos me miran, quieren un trozo de mí Una muñeca, el culo de este país Tengo el respeto, saben que soy una niña Yo soy la mami, todo yo hice como Cardi En el VIP de todos los paris, fantasía de tu daddy Yo soy la mami, todo yo hice como Cardi En el VIP de todos los paris, fantasía de tu daddy Soy la primera, yo en la portada, tú en la cualquiera Guardo los premios en la nevera, esto lo hago pa' tu, mi nena Por la nueva era, actriz, modelo, rebota la cartera Con un abatículo gordo, en la caga pantera Yo te saco las globes, soy la barri favela Soy la barri favela Yo soy la mami, todo yo hice como Cardi En el VIP de todos los paris, fantasía de tu daddy Yo soy la mami, todo yo hice como Cardi En el VIP de todos los paris, fantasía de tu daddy Oh, ¡ economy, todo yo hice como Cardi Marty, todo yo hice como Cardi Oh, ¡nessoma confront Frankie! donde lo hice como periódame Esto es pa' Marsha, para Carla, pa' Viviano, a Veneno, Isabel, India, Lola, Alex, para amor, para Wendy, a Valeria, Ángela, Topacio, la villana, a mi vaca, Selena, pa' las que me dejo y pa' las que vendrán.